Si a los dos términos de una fracción se añade 1, el valor de la fracción es 2 tercios. Ahora, si a los dos términos le restas 1, el valor es 1 medio. Veamos, a ver, si a los dos términos, como no se conoce la fracción, que sea x entre y. Ahora dice, se añade 1, o sea, se suma 1, añadir es sumar, dice a los dos términos, por eso arriba y abajo. El valor de la fracción es 2 tercios, aquí está. Y si a los dos términos, o sea, aparte, ¿verdad? A esos dos términos le restas 1, o sea, menos 1 por acá y menos 1 por acá, el valor es 1 medio. A ver, primero despejamos por acá, 3 que está acá abajo dividiendo va a pasar a multiplicar arriba, 3 por x, 3x, más, ahora 3 por 1, 3, listo, 3 ya multiplicó a esto, ahora acá. Y más 1 por 2, similar, y por 2, primero el igual. Y por 2 es 2y, ahora más 1 por 2 es, primero el más, ahora 1 por 2, 2. Listo, ahora, por acá. Similar, 2 por todo esto, sería 2 por x, 2x, menos 2 por 1, 2, igual, y menos 1 por 1, que sale y menos 1 nada más multiplicando, porque es por 1. Ahora, vamos a despejar de donde sea más fácil una variable. Acá está y solito, así que de acá voy a despejar. Este menos 1 lo paso para el otro lado, pasa cambiando de signo a más 1, ¿verdad? Baja el menos 2 y acá se queda solamente y. Listo, ya hemos trasladado ahora. ¿Cuánto es más 1 menos 2? Signos diferentes se restan, la resta de 2 y 1 es 1 y se coloca signo del mayor, o sea, del 2, que es su signo para este lado, que es el menos. Ya tenemos el y, ahora reemplazaré por acá. 3x más 3 es igual a 2 por y, o sea, 2 va a multiplicar a esto. 2 por 2, primero 4, junto con su x. Ahora 2 multiplica esto, primero el menos, y ahora 2 por 1, 2. Ahora baja este más 2. Listo, ahora, ¿cómo se resuelve? Primero acá, 2 menos 2 es 0. Aprovechamos ahí y, ¿cómo quedaría? Solo 4x, ¿verdad? Porque 2 menos 2 es 0. Para hallar x, acá se queda el que no tiene x, o sea, el 3, y acá los que tengan vienen. 4x y este más, que está invisible, viene para este lado. Baja el 3, ahora, 4 menos 3 es 1, sería 1 por x y eso es x. Entonces tenemos x que vale 3, pero todavía falta y, y lo encontramos del otro lado, ¿verdad? x es 3, o sea, sería 2 por 3, 6 y menos 1, 5. Ya tenemos entonces el y. La pregunta es, hallar la fracción. ¿Cuál sería la fracción x entre y? x ha salido 3, y abajo ha salido 5 y listo. Esta sí sería la respuesta final porque pedían la fracción. Aquí salió 10 reported. x no. ¡Pues Paina y listo. 以上.